hola cómo están vamos a probar los anillos premium diadblood bueno estos dicen que estos anillos son más fuertes que los diad reales o los diad normales bueno bueno lo hemos conseguido por evento y lo demás me ha pasado primax bueno gracias por gracias a por pasarme este anillo primax bueno un saludo para ella ya bueno vamos a probar estos anillos lo que vamos a entrar vamos a entrar a tienda y vamos a comparar con el con un anillo más más uno o más cero vamos a comparar en los stats de este anillo aquí voy a poner la imagen del diad más cero y bueno vamos a comparar con este otro bueno es level 1 dice o refinería más uno están los dos vamos a comparar los stats bueno en ataque básico el diad normal solo tiene 2 y este y este premium diad world tiene 10 puntos a su casi 10 veces más a ver en ataque lejano 1 esto este otro día tiene ataque lejano 9 a su que tal diferencia ataque especial ahora el ataque especial también tiene 9 ataque de llave tiene 10 10.02 destino de cel tiene 2 energía tiene 10 armadura tiene 11 a su velocidad 1.733 que tal velocidad te dará con estos anillos imaginen los ya refinados leyenda más 20 velocidad de movimiento bueno 0.26 a 0.218 y puntos máximo de cel te da también más de mil bueno en bueno en pocos en pocas palabras este este día más uno sin refinería nada se se asemeja o es igual a un de leyenda más 20 tiene los mismos stats que un de leyenda más 20 sólo variará a unos puntos pero es casi lo mismo imagino que deben ser ser fuertes lo que vamos a hacer para probar estos anillos ya sabemos como como son unos de las leyenda más 20 cómo funciona o qué fuerza tiene pero no hemos probado estos anillos y lo que voy a hacer yo voy a tratar de refinar los más 15 para que realmente se vean los resultados voy a ponerlo más 15 voy a gastar todo el oro que no tengo si todo lo que tengo mejor dicho y aprovechar el evento descuento y si es que en caso no me alcanzara voy a usar la fuerza bruta o sea voy a refinar con como con esa super core que te refina más 15 de una vez ya bueno vamos a ponernos a refinar bueno decepcionada la refinería es en realidad esto nunca refina suben a 14 después se bajan ya sé que voy a que no voy a refinar con este oro que tengo es demasiado poco ya bueno voy lo que voy a hacer como tengo cash y ya estaba pensando voy a comprarme esta bolsa de de random points que te trae seis unidades me va a costar 7000 de cash voy a comprar y voy a ver ojalá también me dé la cantidad que necesito porque para refinar esto por lo menos necesitamos a ver necesito esto de aquí a su necesito 1620 x 3 ya bueno vamos a abrir y vamos a ver si tengo suerte o no también si es que me sobra es esto de aquí si me sobra lo voy a usar bueno lo voy a usar para jugar ruleta o algo así a ver vamos a ver el primero 900 puntos no me mames no a ver 500 aso que ya te estoy perdiendo la fea en esto mil aso 100 puntos no me digas que no me va a alcanzar ni siquiera para 3 a ver 1 2 aso que no me alcanza ni para 3 es un chiste en serio gastar mi cash para esto asos ya bueno voy a comprarme voy a comprar uno más a ver vamos a ver tenía un descuento de 70 por ciento lo voy a usar para este motivo importante vamos a ver dónde está lo han quitado no me digas que han quitado la bolsa aquí está está bueno sí sí uso me va a costar creo que no voy a usar esto a ver voy a ver si tengo si tengo bueno me dieron algo de voy a ver si tengo algún cupón de descuento no tengo nada a ver aquí tengo un cupón de descuento vamos a ver cuánto me sale vamos a ver si completo uno más ya vamos a ver porque obligado quiero probar cómo son esos días si vale o no vale la pena ya bueno dame bien ya al menos me dio para uno más ya vamos a probar ahora sí vamos a refinarlo más 15 aunque estos días se sólo sólo son temporales van a durar un día nada más o sólo le queda ya horas pero vamos a probar estos días en su máxima expletiva vamos a probarlo más 15 nadie hasta el momento ha probado estos días así bueno yo estoy desperdiciando mejor dicho gastando mis puntos para probar estos días se supone refinados más 15 ya deben ser algo término medio buenos ya o le suben a algunos puntos pero no tantos bueno bueno vamos a vamos a probar en una sala real voy a entrar voy a crear una sala y voy a probar qué tal soy con estos días si me vuelvo más aniquilador o no he creado una sala normal y bueno estoy con una persona seguramente se van a unir varios a la sala y vamos a probar estos días recuerdan estos días no se pueden en bueno si se pueden enviar no se pueden volver eternos son temporales bueno no se puede poner para martillo para hammer para volverlos eternos después de 60 días y bueno sólo son de adorno creo que o más adelante de repente lo saquen eterno pero vamos a probar si realmente sirven o no sirven estos anillos si sirve haber gastado mis puntos en estos anillos vamos a probar a ver entré un poco tarde seguro por el lag ya bueno vamos a ver vamos a ver voy a ponerme a pelear es una sala normal ojo vale todo voy a ver si el dead me da resistencia o no ya empiezo a ver la ger eso es un poco lo malo lo que si veo que tiene buena resistencia a ver vamos a ver que entre la gente para darles duro imagina imagina lo eterno va a ser bien fuerte y refinado leyendas de repente no lo sacan o como será con somnus no se sabe o como raquen nunca se sabe toma a ver toma oye en serio me hace más resistente no me matan así nada más como ven mi vida no se baja no se baja no se baja aunque estamos recontra la ger o serán porque no tienen buena ropa ya bueno hasta el momento soy el top oye como mueren este black está que me busca oye si me bajaban si me bajaban bueno me agarraron más fuerte lo que estoy viendo que si tiene algo de resistencia pero yo me los llevo a los turistas jaja lo que me vacila como mueren antes jugaba con mis dedos así me vacilaba como morían todos siempre me llevaba al top oye no me digas que ya ver a ver vamos a ver toma oye de una sola cargada mi especial también realmente fuerte oye como van muriendo lo que si veo que me da un poco más de un poco más de fuerza en serio está mejor que un dea creo que es un poco también el lager tienen que comprender un poco el lager siempre ya el lager en rakion es común ya en serio hace mucho tiempo no lo cambian pero igual estamos viendo un poco que estos anillos si son buenos y en realidad si me bajan más es por el lager que por su ropa de ellos toma oye eso es que congelan toma estoy con los super dead o como le llame dead premium verdad dead premium y eso que solo están refinados más 15 imagina lo más 20 y con estas extras deben ser realmente fuertes hasta el momento se está comportando como un diad como un diad normal es un poquito menos si pero igual que bueno igual que un diad está un diad ya refinado claro lo veo bien lo veo bien lo veo bien lo que no sé es cuando lo sacarán sería bueno probar bueno o probar cuando está ya refinado leyenda más 20 más 20 todo como sería ese este anillo pero quien va a refinar un anillo un anillo un anillo por alba sería loco bueno yo solo en verdad soy loco para refinar este anillo a más 15 a ver me voy a agarrar ya vamos a jugar un poco ya me están vamos a jugar a ver toma todo bueno un saludo para todos los que siguen el canal en realidad estamos viendo estamos probando un poco los anillos o los anillos premium ya te cargo cada vez que les cargo oye pero por relajes no veo un poco toma por el lager no veo un poco ya bueno es más que nada una pequeña prueba de estos anillos oye si están en algo en realidad están en algo aunque el lager me complica un poco lo quería probar en sala sí porque probando porque a veces lo pruebo con una persona y me meten en los comentarios escriben que que así no se prueban quítate la ropa y no sé qué chiste más hacen por eso me aburren también pues más que nada lo estoy probando en juego real para ver como como es es igual que lo bueno es igual que cuando compare el set zodiac con el con el nuevo set con el oye con el me acuerdo el set himmel bueno en realidad el el zodiac sigue siendo el rey de los sets aunque los otros buscan buscan bastante pero es porque no saben en realidad no han probado los dos bueno estos días en realidad si se ven bien se ven buenos pero tampoco es que le hayan puesto un super poder extraordinario como ven la resistencia sigue siendo baja de mí me siguen bajando ellos yo pensaba que no me bajaban tanto por eso me dejo atacar este black como ven seguro tiene buena ropa por eso me está bajando bien ya ya bueno quieren quieren jugar aquí así creo que vamos a ganar el top y bueno vamos a ganar el top de esta ronda a ver a ver venga toma tú también toma con todo hilaje me los voy a llevar como ven a ver no 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 lo que puedas Toma, no, no me empujen Oye Ese no sé ni cómo murió A veces eso que congelan te agarran en el aire Bueno, al menos los deas se están portando bien Estos deas se están portando bien, ¿sí? No hay nada que decir, están buenos Ya los imagino cuando sean refinadas Bueno, no sé cuándo lo sacarán eterno Porque hasta en las cajas, en esas cajas que sacaron para buscar este deas Te toca temporal No sé si solo van a querer que la gente use temporal Claro, en esas cajas te tocan por 30 días, algo así En cambio, ahora nos están dando por un día Un día los vamos a disfrutar Vamos a ver cómo es estos anillos Bueno, a mí no me sorprende hasta el momento Yo pensaba que era un super anillo Ya se expone sin refinería Ya debería ser como un anillo leyenda más 20 Pero hasta el momento no estoy viendo la gran diferencia Se expone ya más 15 Debería tener stats superiores o algo Bueno, en el papel a veces A veces Rakion o Somni pone alguna ropa o algo Te nombran los stats Supuestamente los stats de un set Himmel Deberían ser mejor a la zodiac Pero en la vida real si usas los dos No es lo mismo En realidad el zodiac se los sigue llevando de encuentro Exacto Pero te engañan con los stats a veces No siempre es lo que se ve Debería verse los resultados Es igual que algunas criaturas En realidad Bueno, sale buenos stats Pero cuando realmente los pruebas No es lo que sale ahí Ya bueno, al menos está Bueno, no soy ni el topoazo Qué mala Más estoy hablando No sé ni qué hablo Ya bueno Vamos a bajarnos a todos A ver Full recargas Venga, venga, venga Quiero recargarlos Tú vete a otro lado Oye, ese habla Que bien A mi especial Bastantes le tienen miedo Porque bajo bastante Tengo 150 de especial Que abuso Por eso Cuando apenas aprieto El especial Bajo bastante No 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 Ya me iba a matar A ver No Oye, me entregué O sea, bueno Esta ronda al menos Me voy a llevar Para que ustedes vean Un poco el poder De estos nuevos anillos Eso carga Eso 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 Cuando hago En realidad Es temido Ya ven Casi A ese Black Lo veo Lager Mira Como Le di esto Y no le dio nada Y encima Estos se meten Toma Toma Tú también Ven Ven Toma Oye Oye Me mató Al menos Soy el top Oh Gané el top No sé si me dieron O no Bueno Espero que les haya gustado El video Como solo tengo Dos de estos anillos Estampos El que no está Post El que me dieron A mi Le voy a regalar Al primer comentario Al menos Para que juegue Y pruebe Este anillo Le voy a regalar Este anillo Al primer comentario De este video Y bueno Gracias por ver Los videos De este canal Y será Hasta un próximo Video ¡Gracias por ver!